Bueno, estamos de regreso. Así es, seguimos en esta noche especial en este viernes 15 de junio en un programa, como decíamos, efectivamente especial a propósito del Centenario de la Reforma. Ustedes han podido seguir en la pantalla de Canal 10 y de Canal U lo que han sido los festejos oficiales, la grabación del Centenario, todo lo que ha ocurrido durante toda la jornada de hoy en la Universidad Nacional de Córdoba. Y nosotros también, a modo de homenaje, hemos elegido hoy repasar distintos capítulos de El Tiempo está después. Esta propuesta periodística que lleva adelante Juan Cruz Taborda Varela con el resto del equipo de Canal U y quien hoy está aquí de invitado. Con nosotros hasta las 11 de la noche. ¿Todo bien, Juan? 10 puntos. ¿Cómo lo vas pasando? Muy bien, muy bien. Cerrando la semana. Como en casa, me siento. Así es, así es. Casi como en casa. Y en un rato también nos vas a mostrar un poco del libro que has presentado recientemente y que precisamente habla también de esta cuestión. Bueno, no somos todos periodistas, nos conocemos. Cuando dicen así es que podemos echarlo un poquito. Es que nos podemos relajar. Vamos a hablar ahora en un ratito, Juan, de la figura de Deodoro Roca. A ver qué podemos decir más allá de la típica, ¿no? El redactor del manifiesto. Bien, hoy es 15 de junio, ¿cierto? ¿Hoy es 15 de junio? Bueno, están pensando, es 15 de junio. Todos entendemos que Deodoro es el máximo líder referente único de la reforma universitaria. Sin embargo, hace 100 años, Deodoro tiene apenas un día en la reforma universitaria. Lo vimos al inicio, todo comenzó en septiembre. En diciembre fue el inicio de los conflictos mayores en función del cierre del internado y el problema con la ordenanza de decano en la Facultad de Ingeniería. El 13 de marzo se decreta la huelga general de los estudiantes. Pero recién el 14 de junio, es decir, ayer a la noche, recién ayer a la noche, Deodoro va a hacer su primera aparición pública vinculada a la reforma. Esto habla, en primer lugar, de los problemas que tenía Deodoro como director de un museo que respondía a la provincia y en donde por esa función pública que ocupaba no podía hacer pública su adhesión a la reforma universitaria. Cuando llega junio, cuando Deodoro ve que hay fuego, dice, yo esta no me la puedo perder, y recién el 14 de junio, a las 8 y media de la noche, va a hacer su prisión. Irrumpe la escena, digamos, de lo que es la escena pública. Seguramente en su sótano ya se tramaban conspiraciones, pero lo va a hacer el 14 de junio en Unión en Frata de Lanza, lo que hoy es el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Ahí da su primer discurso, en donde dice, no puedo más que unirme a ustedes para enfrentar a esta tiranía. Bueno, en un instante lo vamos a ver, pero ahora te voy a llevar a otro lugar, antes de meternos en la figura tan fuerte de Deodoro Roca, porque, así como recién planteabas, él tenía un cargo y tenía esa cuestión de conciencia, de apoyar ideológicamente, a partir de las ideas de los reformistas, pero de algún modo estaba... También hubo casos puntuales, y vos has encontrado perlitas realmente muy especiales. Por ejemplo, el caso de un policía, que le toca ahora, vos nos podés contar el contexto de una manifestación, hay un acuerdo previo, como se le ocurrió incluso hasta el día de hoy, con las manifestaciones y el control policial, algo que se desborda, pero hay un caso muy particular. Contanos un poquito la introducción del contexto y lo vamos a ver. De Miguel Yadarola, el hombre que hace 100 años siendo integrante de la policía y siendo testigo de lo que hacía la policía con los reformistas, una represión brutal. Esto fue el 30 de junio del 18, y no va a ser la primera represión ni la última. Ese acuerdo previo con la policía tenía que ver con que ya había habido otras marchas, ya había habido brutales represiones a cargo de la policía provincial, que respondía al gobierno de Julio Borda, que era un radical azul, que generaba grandes críticas de los radicales rojos, que era la facción opositora al radicalismo azul que gobernaba, una facción por izquierda, el radicalismo azul era querical, conservador y antireformista. Entonces, en función de estas represiones que había permanentemente, llega a un acuerdo. Bueno, está bien, hacemos este acto en la Plaza de Bérez Arfil y nos volvemos a casa. Los reformistas, obvio, no hicieron caso y ahí emerge la figura de Yadarola. Y marchan hacia el centro. A ver, veamos precisamente lo que es el informe que ya había preparado Juan Cruz y que hemos compartido alguna vez aquí. Lo repasamos nuevamente y después lo seguimos comentando. El estudiante Suárez Pinto propone, no, no volvamos a casa, acompañemos a Bravo hacia su hotel y 3.000 reformistas empiezan a bajar por Bérez Arfil. Se olvidan que acá está Alberto Pacheco, el jefe de policía, que los mira bajar y dice no, esto no es lo que acordamos. Y le sale al cruce. Pacheco los intenta frenar, comienza la discusión, debaten, intenta el jefe de policía ponerles un freno, pero son 3.000, es imposible y los estudiantes siguen avanzando. Pero se olvidan que allá, en la esquina con Duarte Quiroz, los espera Gendarmería. Gendarmería se puso en guardia a lo ancho de toda la Vélez Arfil, formando una línea de batalla. La marea reformista avanzó diciendo la calle es nuestra, vamos a pasar. Un gendarme asustado desenvainó la primera espada y los reformistas con las astas de las banderas empezaron a hincar a los caballos que huyeron despavoridos. A partir de allí, la batalla fue total. Duró unos 15 minutos, sables, sangre y heridos de los dos bandos. Finalmente, los reformistas, con bravo a la cabeza y su hombro chorriendo sangre, pudieron avanzar. Pero hubo un hombre que esa tarde no desenvainó. Al día siguiente de la represión, el inspector oficial de la policía de Córdoba, Miguel Yadarola, le envía carta a la Federación Universitaria. En vista de los acontecimientos que vienen desarrollándose en una forma violenta por parte de la policía, con motivo del conflicto universitario que constituirá una página gloriosa en los anales de Córdoba, y siendo el que suscribe un decidido entusiasta por la libertad que como antorcha debe iluminar el camino para dar paso al pensamiento de cada ciudadano, pongo en su conocimiento que con la misma fecha he presentado mi renuncia de oficial inspector de policía. Hago votos para que las aspiraciones de la juventud se vean muy pronto coronadas por el más alto triunfo. A los cinco días de la represión, los reformistas organizan una cena acá en el viejo Hotel Plaza en honor a la dignidad de Miguel Yadarola, el policía que se sacó la gorra. Bueno, ahí está, la historia de Miguel Yadarola, el policía que se sacó la gorra. ¿Qué lugar? Es bueno titulando, ¿no? Sí, sí, sí. viene de la gráfica hace tantos años que hay cuatro remontizos. El tipo, claro, vos te quedás rindo. Innato. La caravana, el cana, faltó que dijera, el cana que se sacó la gorra. Y ya lo hacíamos del todo. Pero qué momento, ¿no? Qué historia. Y bueno, una historia, la historia argentina, ¿no? Plagada de escenarios de gente en la calle, conquistando derechos contra las fuerzas de seguridad. El brazo armado del Estado conservador en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. Y estos pequeños héroes olvidados, ¿no? Claro. Estos pequeños héroes olvidados. Y aparecen, ¿no? Y cuántos policías habrá lo mejor que bajo ese uniforme estarán porque, a ver, en la mayoría, digo, sobre todo cuando hablan de cuestiones gremiales y sociales, la mayoría de los derechos que se buscan ganar los van a beneficiar a ellos también, ¿no? Pero bueno, les toca un rol institucional. Y Yadarola era consciente de que esos derechos por los cuales luchaban los reformistas también lo iba a beneficiar a él y a sus padres. Por eso me parece un héroe olvidado que había que reivindicar de algún modo Yadarola y tantos otros. El caso, cuando pienso en Yadarola, pienso en la mujer reformista más destacada que fue Ofelia Grandoli, absolutamente olvidada por la historia y que incluso a partir de que la pude descubrir, me pude contactar con familiares de ella que la reivindicaban como una garantía, porque son todos sobrinos, nietos los que quedan vivos, una garantía que sabían que algo había hecho en la reforma pero desconocían el perfil y el rol que había tenido. Y por eso me parece que esa reivindicación 100 años después tiene que llegar y ubicarlos en el lugar que corresponde. No ubicarlos en una mirada lavada de la reforma, despolitizada, porque no fue eso. La reforma fue una fuerte confrontación, fueron jovencitos y jovencitas desnudos que se enfrentaron al poder con todo lo que eso supone y encima ganaron. Entonces hoy reivindicarlos tan solo como que lograron un cambio institucional puertas adentro de la universidad es una falacia. La reforma no fue un cambio simple, fue una revolución y no fue exclusivamente universitaria, fue puertas afuera y lo que vemos con Yadarola, con Ofelia Grandoli y con cientos de hombres y mujeres más nos da cuenta de eso. Sí, ¿no? Porque desnuda, como bien le decís, puertas adentro es obviamente que ha sido un gran cambio, un rotundo cambio tomado además como ejemplo de otras tantas universidades en todo el mundo, pero fue una onda expansiva social, denotó el enfrentamiento de esta grieta que muchos la han descubierto en los últimos años cuando en realidad viene de toda la historia de nuestra nación. Si vos querés grieta andate el 18. Imagínate si había o no grieta entre los reformistas, antireformistas, el Estado clerical, los que no, las nuevas ideas que de algún modo abonaron en todo este enfrentamiento. Y me parece, y hablando, salimos un poquito del guión, entre comillas, ¿no? Has encontrado historias particulares, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de este policía, y recién hablabas de lo lavado, antes también lo veíamos, también hemos visto en tus informes, Juan, cómo el Estado, desde la formalidad del Estado, ha de algún modo eliminado los rasgos, los vestigios de la reforma. Veíamos en uno de tus informes, creo que ahora vamos a ver la figura de la obra de Roca, la casa, el sótaro, donde uno imagina las tertulias donde se cocinó, gran parte de esto no existe más, tiene apenas una mínima placa, Arturo Orgaz casi olvidado también con una pequeña placa en el cementerio. Todos, todos olvidados. Digo, la esquina que vos bautizaste como el paso de las termópilas, bueno, no hay referencias para el común de la gente, decir, che, en este lugar fue un hito, acá pasaron cosas importantes, ¿no? Muy poco, ¿no? Es muy poco lo que se recuerda de los reformistas y es mucho no anduvieron nunca por la calle Saúl Taborda, anduvieron muy poco por la calle Enrique Barros porque tiene apenas tres cuadras, por la calle Gourmencindo Sallago tampoco ni ustedes ni yo anduvimos porque no existe, al hospital Pedro Vela sí hemos ido, por la calle Arturo M. Vaz sí hemos andado, por la avenida Monseñor Pablo Cabrera hemos andado y mucho, bueno, esos son todos los antirreformistas, esos son todos los que querían la Córdoba del medioevo y que hoy simbólicamente siguen dominando Córdoba porque lo que lograron sacarnos, sacarnos a nosotros como integrantes de esta provincia del medioevo en el 18 fueron olvidados por completo, uno se imagina que en cualquier otra ciudad, esto lo vengo diciendo, esto hubiera pasado, a ver, en Londres, en París y la reforma ya es película, es serie Netflix, la reforma tiene un monumento en medio de la ciudad en honor a los reformistas, el cementerio tiene el panteón de los reformistas en donde ir a rendirle homenaje cada año, son cuestiones simbólicas pero nada de eso pasa, Gregorio Berman duerme en una tumba prestada en el cementerio San Jerónimo, Saúl Taborda está en el cementerio olvidado y abandonado de un quillo en el medio del monte, por caso, Deodoro Roca no tiene ni una placa, no creo que las cuestiones políticas e históricas se reivindiquen exclusivamente con una placa, pero al menos no, pero simbólicamente habla de la Córdoba que tenemos, y de algún modo contradice esta frase de que la historia la escriben los que ganan, acá también la escribieron los que perdieron de algún modo y que han conservado también a lo largo del tiempo una corta de poder importante, 100 años después. Al menos en las decisiones estas formales que está claro, como bien lo decís Juan, no marcan una placa, tal vez no hace la diferencia de lo que fue la figura, pero sí es importante, porque los que vienen, las generaciones que vienen, bueno. A propósito de eso, Nico, ¿cómo fue la investigación Juan Cruz? Lo que hice fue concretamente, a ver, yo quería... Muy trabajoso, ¿cómo encontraste esta historia de Yadarola, por ejemplo? Yo quería contar la reforma, yo entendía, yo creía que sabía algo de la reforma, esto es lo que vengo diciendo, por mi paso por la universidad, por mi interés por la política y por la historia y cuando me metí un poquito me di cuenta que no sabía nada y lo primero que hice fue empezar a entrevistar a herederos de la reforma o a gente que había estudiado la reforma y me empecé a advertir que cada cual cuenta la reforma, y esto pasa con todo proceso histórico, cada cual cuenta la reforma desde el lugar que más cómodo le sienta, desde donde más le conviene, es lo que pasa con todo proceso histórico y el ejemplo me parece de San Martín, San Martín en los 70 era reivindicado por Menéndez y por el ERP, no es culpa de San Martín eso, tiene que ver con un proceso histórico y con la reforma pasaba lo mismo y frente a eso dije no, no quiero que nadie me cuente la reforma para yo contarle, quiero ir a la reforma. Ir a la reforma fue meterme en la legislatura donde están los diarios de la época, la voz del interior, los principios, la gaceta, los telegramas de los reformistas, buscar toda la información y después sí chequear y contraponer lo que se había escrito posteriormente y verificar que lo que se escribió posteriormente buena parte es una falacia es una mentira y responde a los deseos del autor y no de la verdad. en los diarios de la época que cada cual tuvo una mirada muy clara lo decíamos recién grieta en el 18 periodismo militante en el 18 la voz del interior claramente reformista en los principios antireformistas y allí está la mirada de cada diario pero además son y esto hay que reconocer serían los periodistas de la época son muy fieles a la hora de cronicar los hechos yo veía miradas claramente contrapuestas a la hora de la interpretación y del análisis en la voz del interior en los principios pero los hechos se crónican fielmente en los dos diarios prácticamente no hay diferencia cuando dicen rompieron los vidrios de tal iglesia o cuando se enfrentaron a la policía en tal esquina y además estaba el espacio para que formalmente los comunicados de cada uno de los sectores se publicaran digamos imaginemos hace 100 años sin otros tipos de elementos para comunicarse bueno tenemos que ir avanzando un poquito más rápido a propósito de la investigación claro los familiares y los descendientes de los protagonistas así es este pedacito de la historia lo contaste Juan Cruz hablando con un descendiente precisamente de Deodoro Roca hablando un poquito de la figura de quien fue uno de los máximos exponentes de esta gesta revolucionaria Deodoro no sé era un ser un poco especial no creo que haya una definición ideológica que se puede encuadrar dentro de ninguna cosa partidaria pero evidentemente era un tipo de izquierda era un tipo que había leído cosas que de marxismo fue uno de los introductores de la doctrina de los libros de Freud en Córdoba sobre todo y era un tipo absolutamente libertario desde mi punto de vista vio con simpatía el inicio de la revolución rusa por supuesto le influyó mucho tanto la revolución rusa como la revolución mexicana y creo que ese espíritu revolucionario fue lo que lo que él pudo transmitir a la reforma probablemente sin quererlo quedó la reforma como que era una cosa absolutamente burguesa de la burguesía que estaba accediendo que no podía acceder a ciertos sectores y fue un poco más que eso mi viejo me contaba que Diodoro en esta calle era un tipo muy admirado por todos por su forma de ser por su generosidad a los chicos anécdotas como que en verano le llamaba al heladero y le decía dele helado a todos los chicos del barrio de la cuadra y era un tipo muy especial sin duda que no sé si él lo pudo de alguna manera ideológicamente encuadrar a eso pero sí era un tipo yo considero que era un libertario no un liberal no un liberal y además un tipo que tenía una formación filosófica por sus lecturas hay una cosa que me llama mucho la atención de Diodoro y tiene que ver con la condición de un intelectual que muere y su cajón es llevado por los hombres que gobiernan la provincia lo cual hoy es impensable para cualquier pensador de Córdoba incluso a nivel nacional hoy sería impensable y sin embargo a su ataúd lo llevaron gobernador y vice al San Jerónimo al San Jerónimo ¿crees que vamos para visitar la tumba? vamos a ver si lo encontramos bueno Juan Cruz hay ocupándose como decíamos con un nieto así es Manuel Roca nieto de Diodoro y estábamos justamente en Rivera Indarte 544 donde estaba la gran casona de los Roca una casona que después fue escuela y que después fue demolida actualmente hay un local de motos el sótano aún existe pero el propietario del local de motos no permite que nadie ingrese se lo he pedido suplicando por favor y es un hombre insensible a la historia no entran razones somos muchos los que hemos pedido por favor dejarnos entrar a conocer lo que es este lugar sin máquina de fotos sin nada queremos estar ahí para entender lo que es esa atmósfera pero bueno el hombre no lo permite que valga esto para que lo mejor si lo está viendo entienda que él es parte que es dueño de lo mejor de la Córdoba moderna donde se parió la Córdoba moderna y que nos permita entrar y que es simbólico enterrado está enterrado el lugar está bajo tierra no deja de ser también un simbolismo bueno y también el costado social con distintas vertientes ideológicas influencias roca orgás etcétera hay mucho para seguir hablando claro que sí tenemos 100 años para contar con Juan Cruz el historiador Juan Cruz está gorda que hoy nos acompaña que nos acompaña esta noche que lo vamos a aprovechar porque además vamos a hablar de sus libros editados en instantes nada más Juan Cruz dale bueno porque hacemos la pausa dale hagamos la pausa lo que usted diga señora usted conduce el barco bueno dale mira que ya venimos chau